Bueno, el Senado aprobó una medida que prohíbe a las aseguradoras o organizaciones de servicios de salud u otro proveedor rechazar o denegar las prescripciones de medicamentos, tratamientos hospitalarios y diagnósticos cuando media una recomendación médica. El proyecto presentado por el senador de Arecibo, Ángel Chayán Martínez, evita que los pacientes se enfrenten problemas y restricciones que les impidan seguir con las recomendaciones de cuidado.